Si hay veces que crees que tu perro come mejor que vos, Mermeladas la Campañola te presenta Cocina en 140 caracteres Dora carne en aceite Añadí una cebolla picada Un frasco de mermelada de ciruela Y cubrílo con caldo En 45 minutos Serví, comé Y metes siesta Seguidores de la Campañola Encuentren muchas más recetas en twitter.com Barra Cocina en 140 Y hagan de sus comidas algo práctico, rico Y práctico